En el descanso de las urpilas Se junta el aire con el rocío Y allá en la senda de los cardales La noche quiere volverse grillo Y allá en la senda de los cardales Anda penando un olvido La pobre tierra y el árbol nuevo Dice que cantas en el silencio Será ese grito de tu alborada Buscando coplas para tu sueño Será ese grito de tu alborada Que se lastima en el viento En lo alto de una rama Donde te lloran los cardenales Tu sombra mansa le dice a un niño Que volverás por otros caminos Tu sombra mansa le dice a un niño Que ya no estás Que te has ido Cuando en el oro de las mañanas Se abren los ojos de los desvelos Los arenales se hacen guitarras Para que cante tu pueblo viejo Los arenales se hacen guitarras En el terreno de tu cuerpo Donde aparece la flor de un cardón Y apenas brilla la luz del este Anda en tus manos buscando estrellas Para vestirlas de muerte En lo alto de una rama Donde te lloran los cardenales Tu sombra mansa le dice a un niño Que volverás por otros caminos Tu sombra mansa le dice a un niño Que ya no estás Que te has ido Que ya no estás Que ya no estás